Ojo, un demonio No me interesa Ah, no, un momento Ah, no, ahora, ahora Vale, vale, vale Claro, que estabas cambiando Claro, tengo un demon Meliodas que sacar Pero bueno, Juanmi Mucha, mucha suerte Espero que vayamos bien Ojalá, ojalá Tengo miedo Tengo miedo Es que ya son mucha responsabilidad gente Sobre todo después de haberlo sacado Pero bueno Se va infladísimo Mira, 720 perlas, tío Esperemos que se haga Está inflado, es mucho mal Vamos a marcarlos un Dark En el banner de Naruto Vamos allá Es que no, este no es Yo ya lo veía Yo no Y le va a salir Casi pasa lo que es Que te patroco A un Madara y Sashirama Pues casi lo veía No, pero esta sería Esta sería aún más estúpida Esta sería Esta sería como Le quieres tirar al banner Del siete estrellas Y le tiras al este Que hay de dos steps Sería maravilloso Muchas gracias Fran Por los cheers Y bueno, vamos para allá Primer multi Vamos a ver si tenemos suerte Si sale de la vida Un palo, un palo Un palo, te horrible Casi Uf Es tradición entre nosotros Si sale palo, esquipeamos Si sale palo, esquipeamos Vale, perfecto Es tradición Si sale palo, esquipeamos O sea, el palo es El palo es terrible Es un fallo Si no lo tenía Algo es algo Pero este quién es Yo sé, no lo recuerdo En la serie Y este Es que aparece muy poco Hay ciertos Ojo Ojo ¿Qué ha pasado? Ha salido Hawk Ha salido Hawk Vale, vale, vale Se viene, se viene Hay que confiar Me tocó el demon Me tocó el demon Después de 270 diamantes Vale Vale, aguanta Chile Mierdas Tengo que no he puesto el volumen ¿Soy subnormal? Vaya Vale la pena tirarme Liodas Si no vas a tener paralilia No Venga, va Yo no sé si tendré Porque con mi suerte No creo Pero es que mola mucho Esta comunidad Y si no Se llama la tarjeta de crédito Yo tengo que ir a dormir Y aquí desvelándome De verdad que si tenéis que ir a dormir Ir a descansar, por favor No os tropeéis vuestras horas de sueño Skip, sale aquí Que no os mienta Kaze No, no Os quedáis Confianza Confianza, confianza No, hay que confiar Hay perlas Hay perlas Hombre, que si hay Hawk Pero palo Uff Es que el palo Son en el Luego lo veo Son sentimientos enfrentados ¿Aguantamos? Aguantamos Si, si, si Verás, el palo El palo El palo hace Comper Yo lo veo Oh, oh, oh Oh, oh El palo El palo El palo Es que es el palo El palo Como le salga con el palo Cuidado, eh Buah Oye, como funciona lo de Cuando va primero Y cuando Yo es que no me sé el orden O sea, un amigo nos la intenta explicar Nos la intenta explicar Pero nos ha dicho entre tres Nooo ¡Broma! Ahí está Hendrickson Sí Blue demon El mismo A ver Es un blue Sí, sí Y es técnicamente un demon Cuando le hace su R Así que sí Bueno Continuamos Un vacío legal Vamos a hacer cosita Bueno, pero un palo Un SSR Yo ya he visto muchas cosas raras En mi vida, eh Con esto Ojo, Hugo Ojo Me acabo de levantar En tu cuenta Es tu cuenta que hace No, es la cuenta de Juan Es demonio y es blue Que no se queje Es un 66% De personaje Hostia Es literalmente Un 66% De lo que buscábamos Nordax ha tiseado El nuevo PC Posiblemente sean Las dos ranitas Posiblemente sean Las dos ranitas Estaría bastante guay Ojo Es para la buena Uh No hay marquita No hay que confiar Al menos aguanto Lo veo oscuro Este summon Que no Ojo Vamos, vamos Tenemos Hawk Tenemos Hawk Recuerda Tenemos Hawk Sí, que sí Te viene, te viene Lo ha dicho Charlie Si lo ha dicho Charlie Es que sale Yo solo digo eso ¿Qué es Charlie? Charlie es la persona Más mamada en la suerte De mi vida Si pensáis que yo De hallazgo Pasaos por ese señor Vale, vale Confiemos en Charlie Saca lo que hace Luis Claro que sí Hay que confiar Por favor que no salga Vale De momento En este juego Son bastante pochos De momento vamos muy bien Porque han salido Pocos SRs Lo cual quiere decir que Me cago en tu vida Ahí está No Bueno Dupe Dupe de Jericho Para qué sirve la perforación Para hacer un daño fijo En tus ataques Un daño fijo Aparte del daño Si no recuerdo mal O sea La explicación en sí Es un poco más compleja Pero es algo así Hoy cambiaban el Guild Boss ¿No? No, el domingo Creo que Creo que lo harán para Para los 100 días O no lo sé No sé qué harán Igual lo cambian Para esta semana Puede ser Charly es el escargot de los Ni una vez Te ha tirado el suelo Aún creo Sí, una No llames A mala suerte Ha sido terrible Como si te hubiese tirado Como si te hubiese tirado Pues casi Ese pool en azul Como si te hubiese tirado Pero bueno Va, va, va Dale, dale Yo confío Espada No hay Ugu No hay Ugu Ojo Ojo Vale, vale, vale Ahí está Ahí está Lo tenemos gente Grande, Meliodas ¿Qué van a cenar uno por los 100 días? Se ha salido Meliodas dos días antes Sinceramente no lo entiendo O sea, no lo sé Porque No me cuadra A mí me gustaría Que hubiese sido El demon Meliodas Para los 100 días Porque, joder Te da más hype Es lo suyo Es el personaje Es el protagonista Los 100 días Claro Como me meten ahí Yo que sé Apalenti Hay que confiar Hay que confiar en el fake out Ojo Ahí está Es que faltaba Ya solo faltaba el Dorito Tío Entre el Hendrickson Y el Giltzander Falta el Dorito Oh, Dios mío Yo creo que Lo ha adelantado Por la cagada De la semana pasada No lo sé Pero mirad Mirad el lado positivo Bueno, no le voy a decir Que lo agajo No me grites Que tengo sueño Lo siento, jefe Oh, no Hostia, carencias Con palo y eso Skip, eh Fuera Mientras no salga galant Todo correcto ¿Por qué? Es que no ni yo soy feliz Pues galant Nos tiene gafaos A todos ¿Vamos? Soy el único que le salen 300.000 galants Tenemos hok Tenemos hok y palo Hay que confiar Hay que confiar Tiro ya en su cuenta Sí, ya ha tirado mi cuenta Ahora estamos con cuentas De subs Ahora estamos con Con catch Y con fanmi Dámelo Venga, va Dos Hay que confiar Pero Empieza por aquí Esto a las 4.38 de la mañana Viendo Estáis enfermos Vale No queremos Lo que todos Sabemos que no queremos ¿Vale? ¿Vale? De momento vamos bien De momento vamos bien Por favor Por favor Tengo miedo Y no es mi cuenta Imagínate Vale Que sigan saliendo R's Los R's están bien ahora Sí, sí, sí Hombre Para monedillas Para potas No, no Y porque no puede salir Meliodas Vamos Vale Ojo Ojo Vamos Ahí está Meliodas ¡No! Es la azul Imagino que no la tendrás Porque fuiste inteligente No, no la tengo Vale Sí, verdad Me hacen un lavado de cerebro Que es acojonante O sea No es normal Sí, sí Que me manipulan ¡Ojo! 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 ¿Cuántos psicólogos de carrera hay en el chat? Muchos, muchos Se viene Se viene No, no ha salido Hawk Creo No, no ha salido Hawk Pero es necesario que salga Hawk No, no Simplemente si sale Hawk Ya sabes que al menos Un Meliodas O una Elizabeth Vale, está el tercero O no, el segundo Está el segundo El segundo O el tercero ¿Ya nos está flameando? No, yo nunca No os haría El Aligoli este ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Es el verde Es el malo El pocho Sí, es el verde Yo no le gusta culpar al chat Es que sois vosotros O sea Primero los otros Los enfermos Los que están todo el rato Haciéndome que tire Y luego Vosotros Con que Venga va Sí, hazle caso Multi Hashtag 31 gemas Que Sois todos culpables Que me suscribo Que sois todos culpables Sois todos culpables Eres un victimista Es cierto Hacerme la víctima Se me da muy bien Me voy a la compra Adiós 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 Pedazos Es que Nada bien Me han reventado Almeliodas Con cuántas Nos queremos quedar Eh Pues No he hecho No he hecho muchas cuentas Pero 2-4-2 Son pa' Lilia Sí Pero Como Vamos a O sea Las del PvP Y tal Ah Ya claro Es cierto Yo que sé Déjalo en 150 Déjalo en 0 A un arriesgo de baneo Cuidado con lo que dice Que pasa A un arriesgo de baneo El culpable es Mark Alguien tenía que decirlo Ostras Ostras Ese hombre ha pinchado No sé No sé quién ha sido Porque no estoy con el chat Pero Eres un grande No sé yo Pero esas 200 piedras En tu cuenta No sé Yo tiraría para los yunques En el asegurado Dejó El cerdo Vamos va Hay posibilidades Va con el palo Pero el palo El palo El palo está Está cambiando El palo El palo El palo Ya no se skipean los palos Ya no se skipean Se acabó Se acabó Me la he jugado por ti Caz te quiero Igual tienes suerte Y no está atento Danos dos SSR Por favor En el primero Que así no me da un infarto Madre tú El palo Tú Vale Muevo por la mitad Quinto O cuarto No lo sé La madre que te pago No Me cago Venano cabezón de mierda Nada Ese confía Puede salir Puede salir Ahí está Vamos Let's go Vale Ahí está No ya está Let's go Hombre por supuesto No 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 Pero escúchame Este 40% Está muy feo Empezamos gente Chat Chat No creéis que este 40% A los yunques Hay que llegar No sé La buena rama Pone uno Nada nada Lo demás son para skins Hay que comprar Si 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 Sin duda Sin duda Lo que viene a ser El bullying Me lo podéis hacer a mí O sea El lavado de cerebro Me lo podéis hacer a mí Pero a otras personas No está feo Mira mira Está feo Está feo Está feo Está feo Está feo No 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 Mira voy a cerrar la cuenta ya Para evitar Para evitar Me parece perfecto Para evitar posibles cosas Vale Voy a cerrar la cuenta ya Sin duda Gracias por ver el video.